Y ahí está, bueno, entonces ahora sí presentamos este fin de semana, mañana, sábado 30, sábado 30 de marzo, a partir de las 17 horas, el festival Subversiones en la Minerita. Y bueno, para saber un poco de cómo va a estar ese festival, vamos a hablar con uno de sus productores, uno de sus realizadores, una de las cabezas que tiene al mando de este festival Subversiones. ¿Qué tal Pablo Ramos? ¿Cómo estás? Buen día, te saludamos desde Buena Vista Radio. Hola Tom, buen día para vos, para toda la audiencia de Buena Vista Radio. Bueno, muy contento acá, con mucha ansiedad para mañana. Eso, ¿no? Porque mañana se va a llevar a cabo el festival Subversiones, primer festival que se hace al aire libre, podríamos decir, ya que se ha venido realizando en distintos espacios, o por lo menos en el ASIC en Córdoba, en la Asociación del Centro Cultural Israelito Córdoba, se ha realizado ya durante años. Y bueno, y ahora se realiza al aire libre. Contanos un poco de esta experiencia, Pablo. Bueno, nosotros desde que lanzamos el programa, o sea, esta es la séptima temporada, siempre pensamos que estaba bueno reforzar los vínculos con los oyentes, más allá de lo estrictamente radiofónico. Y hemos generado... Sí, a ver si... Sí. ...de banda, la edición de libros, y la generación de encuentros, que hasta ahora siempre habían sido focalizados en Córdoba, con muy buena recepción, asistencia, y bueno, había un reclamo de gran parte de la audiencia que tenemos acá en Sierra Chica, como en otros valles, de que, bueno, nos moviéramos un poco ahí de la ciudad. Y bueno, empezamos a pensar un evento en Sierra Chica, ahí surgió la posibilidad de hacerlo en la minerita, conocimos el lugar, vimos la disponibilidad que tenía en el espacio al aire libre, y bueno, y ahí empezamos como a idear, a diseñar un encuentro un poco más ambicioso, y ya empezamos a hablar de festival, y bueno, y se fueron sumando un montón de cosas, y la verdad que, bueno, que hoy estamos ante un encuentro que va a tener una enorme diversidad de expresiones, culturas reales, sociales, políticas, artísticas, que a nosotros, bueno, nos encanta, porque creo que también es una representación, por un lado, del espíritu de subversiones, que es un programa que tiene una línea, una ética, una estética particular, que tiene que ver con la resistencia, que tiene que ver con la lucha, pero también de la necesidad de poder poner sobre un escenario, y en un espacio tan lindo como la minerita, un montón de artistas, de artesanos, de pequeños productores, de organizaciones sociales, ambientales y culturales, porque todo eso va a estar mañana, ¿no?, y creo que eso refleja, bueno, todo un movimiento muy fuerte que se viene dando, que generalmente es invisibilizado en los medios hegemónicos, pero que es a lo que nosotros apuntamos, es con lo que nosotros construimos, la posibilidad de hacer otras cosas, de generar otras relaciones humanas y con nuestro entorno, así que, bueno, estamos muy contentos porque creemos que el festival está logrando condensar esa enorme diversidad de subversiones que se dan desde muchos ámbitos diferentes. Ahí veo, siguiendo un poco las redes sociales de subversiones, el programa de radio que sale en la 102.3, y bueno, y siguiendo también en las redes sociales, se puede ver que hay mucha gente, si bien, bueno, el programa de radio tiene sus oyentes, hay mucha gente que se siente muy identificada con lo que dicen las editoriales de subversiones, que creo que por ahí también es un sentido este, ¿no?, de poder amuchar a muchos, a muchas que están ahí viendo para dónde agarrar, ¿no?, en medio de todo este temporal, de todo este torbellino de informaciones y noticias que lamentablemente para nosotros muchas veces son tristes porque la economía es triste en Argentina. Bueno, creo que el programa por ahí busca un poco a unar a esas almas, ¿no?, tanto desde el oyente clásico hasta el productor, como me decís, pequeños productores que tienen sus productos regionales, sus productos bien artesanales, ¿no? Sí, 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 de uno. Yo creo que, bueno, que este acuerdo al cordobesismo ha generado como una idea homogénea de un espíritu que es bien conservador, que ha sido represor, que ha sido neoliberal, y, bueno, y no deja espacio justamente a otras experiencias. Y, bueno, la idea de entrada cuando empezamos con el programa era que ese espacio fuera una caja de resonancia para todas esas personas, para todas esas agrupaciones, de esos colectivos, que se piensan de una manera diferente, que no se sientan representados por los discursos de los grandes medios, por las propuestas que ponen al aire la mayoría de las radios comerciales. Y eso, bueno, lo fuimos construyendo de a poco, a través de las editoriales del programa, de las entrevistas, de nuestros columnistas, y me parece que, bueno, eso a lo largo de estos siete años ha posibilitado que generemos una comunidad, una comunidad sonora, supersiva, que más allá de que escuche o no todo el tiempo el programa, sabe que hay un espacio, que intenta justamente representarlos. Y me parece que, y darles también participación, ¿no? Y por eso también de abrirse, más allá de las lógicas y de los tiempos de la radio y de sus formatos, a decir, bueno, nos encontremos en vivo y en directo, hagamos un festival, convoquemos a un montón de bandas, a pequeños productores, y veamos qué pasa, y experimentemos esa hermosa posibilidad que todavía tenemos de encontrarnos concreta, realmente, en tiempos tan oscuros, tan difíciles, tan tristes, como decís vos. Nosotros apelamos a la resistente alegría, a la auténtica, a la genuina, a la que transforma. Y, bueno, me parece que, bueno, que es un camino que emprendimos hace mucho y que hoy nos encuentran en una situación muy linda, que es esto de haber generado un festival que nosotros esperamos que mañana haya muchísima gente, porque, bueno, hemos pensado en un montón de cosas para que la pasen muy bien, para que estén justamente en un marco festivo, pero también con conciencia. Ahí veía la grilla que, bueno, esto, ¿no? La grilla del festival que no solamente reúne, como bien decías vos, no solamente la música, sino también otras expresiones que se hacen, ¿no? A partir de esto, de la comunidad, a partir de tener gente interesada, gente que por ahí también apostó en sus producciones a esto, a cuidar el medio ambiente, a las cuestiones saludables. Veo mucha gente que está haciendo productos artesanales tanto para consumir como para poner ahí en la venta. Pero, bueno, eso también creo que rescato eso, ¿no? Que no es solamente un recital de música, sino que es también encontrarnos con organizaciones que están trabajando. Eso me parece que destaca mucho lo del festival de mañana, ¿no? Sí, sí, de una. Mirá, hemos pensado desde la cuestión, como vos decías, de la comida y de la bebida, donde va a haber productores de acá, sobre todo de Sierra Chica, comida vegetariana, comida vegana, cerveza artesanales, bebidas artesanales, sanas. No apelamos a los grandes sponsors, a las grandes marcas, sino todo lo contrario, justamente desde lo micro de ir construyendo otro espacio. Y también, por ejemplo... Algo que se pensó, decía Pablo, por ahí, disculpa que te interrumpa, que estaba viendo, es algo, un espacio para niñas, ¿no? Para las familias, para que puedan llevar los chicos, las chicas, y estar ahí y pasarla bien, ¿no? Claro. Eso, bueno, te quería preguntar, porque vi ahí que dice espacio para niñas, y bueno, un poquito contar un poco de eso, de cómo es, qué pueden encontrar los padres, cuando llevan a los chicos, ¿qué va a haber? Y va a haber varios lugares, ahí en ese predio tan lindo de la minerita, va a haber una carpa, por ejemplo, donde va a haber teatro para chicos, con la idea, no de demostrar una función de teatro, sino en realidad los chicos van a participar, van a ser los creadores de una obra que después se va a realizar ahí mismo. Entonces la gente del rincón teatro, donde va a haber toda una interacción con los chicos, para que escriban, para que dibujen, para que actúen, para que dirijan la obra. Va a haber otro espacio que se llama Toco con Poco, que es un taller reciclado de diferentes elementos para armar instrumentos musicales, o sea, que los chicos armen sus instrumentos a partir de las técnicas de reciclaje. Va a haber otro espacio destinado a que los chicos dibujen, construyan personajes, bueno, va a haber como diferentes propuestas en torno justamente a que los chicos tengan también su festivalito, digamos, su espacio, y que, bueno, que los padres puedan pasarla bien y todos tengamos como la posibilidad de disfrutar el encuentro. Además, vamos a contar con una pantalla grande, vamos a, entre bandas y lo que van a ser los proyectos poéticos musicales, vamos a estar pasando cine al aire libre, hay una selección de cortometrajes que hizo Daro Almagro, que es también vecino de acá de Cerros Chicas, donde se van a poder ver cortometrajes, bueno, de toda la producción de cine independiente de Córdoba, de Argentina, de Latinoamérica, con, bueno, con muy buena definición de sonido y de imagen. Así que, bueno, son un montón de cosas diferentes que me parece que, bueno, que dan cuenta de esa enorme diversidad y esa ebullición cultural que sabemos que está, pero que muchas veces no encuentran espacio para mostrar. Buenísimo, Pablo, buenísimo. Muy importante también comentarle a la gente que hay entradas anticipadas, que se pueden comprar las entradas anticipadas, tanto en Alpogo, que es la página donde se pueden comprar online, sino también en el lugar se pueden comprar las entradas y hay anticipadas en el lugar, no se van a poder comprar anticipadas, pero sí se pueden hacerlo durante el día de hoy y hasta mañana, ¿no? Mañana a la mañana ya creo que se dejan de vender anticipadas, así que, bueno, eso también aclararlo. Y, por supuesto, destacar el trabajo de todo el equipo que está haciendo esto posible, desde vos, bueno, Camila, Fito, Javier Vargas, que, bueno, está desarrollando la página subversiones.com también, y, bueno, y la autora Lin Castro que está con la parte de la gráfica, que, bueno, mañana se van a poder encontrar también con el artista, la autora Lin Castro, pintando en vivo, me dijo, así que, bueno, eso me parece que va a estar buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente hemos también armado un equipo de producción especial para este festival y, bueno, sentimos que va todo muy bien, que el clima nos va a acompañar, que era la gran duda que teníamos y soñamos con que este sea el primero de muchos encuentros y, bueno, le queremos decir a todos que los esperamos ahí en la minerita, las anticipadas las pueden conseguir acá en Cierras Chicas, en Salsipuede, en Agua de Oro, en Unquillo, en Río Ceballos y si no, bueno, vayan directamente allá. Lo que tiene la anticipada es que es una promo de dos por trescientos pesos. También aclaramos que les niñas no pagan, así que, bueno, para facilitar que puedan ir en familia desde las diecisiete horas bien tempranito. Bueno, me parece que todo está dado como para que sea un hermoso festival. Excelente, Pablo Ramos, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio y, por supuesto, nos vamos a encontrar mañana ahí en la minerita con este festival, primer festival Subversiones, podríamos llamarle así, que va a tener a la, bueno, a la Garrotera, a las Tranquipanqui, a las Ninfas, a los Akun Mayá y, bueno, una propuesta cultural importante, decimos así porque son muchas y diversas artes. Así que, bueno, eso. Te agradecemos mucho el contacto, Pablo. Seguramente estaremos en contacto en la próxima y, bueno, mucha suerte para mañana, mucha energía y, bueno, nos encontramos ahí. Dale, Tom, nos estamos viendo mañana o también sos parte ahí del equipo, así que te agradezco a vos y a toda la gente de La Buena Vista que siempre tiene tan buena onda con nosotros y que tanto hace justamente en el mismo sentido que venimos hablando, ¿no? Por la cultura resistente y propia de acá de Cierras Chicas. Ahí está, buenísimo.